Hola a todos, mi nombre es Mireia. En este video te voy a estar compartiendo como te puedes hacer un maquillaje con una muñequita. En los comentarios me han dicho, Mireia, ¿por qué siempre haces videos con sangre así espantosos? Esos videos los he hecho porque ustedes me los han estado pidiendo, pero quise hacer algo diferente, algo que no tenga que ver nada con sangre. Por eso quise compartirles este maquillaje de esta muñequita. Te recuerdo que en mi canal tengo un video nuevo todos los miércoles que trata de belleza, de DIY, de uñas, de otras cositas. Así es que no olvides suscribirte para estar al tanto de todos mis videos. También en mi canal estoy teniendo videos de Halloween como este. Y si te gustaría aprender cómo hacer este maquillaje de la muñequita, quédate viendo este video. Hola a todos, para empezar con este maquillaje voy a empezar por aplicarme una crema hidratante. Luego voy a estar usando un maquillaje de fondo, también lo voy a mezclar con maquillaje blanco. No olvides difuminarlo todo hasta el cuello. Para sellar el maquillaje voy a usar un polvo traslúcido. Aplícalo dando solamente unos toquecitos para no arruinar el maquillaje que ya nos aplicamos. Para este maquillaje voy a usar mi paleta de Out y voy a estar usando una sombra de color morado para pintar mis cejas. Antes de pintar mis cejas, agarré un lápiz de color blanco, pinté la brochita y lo paso por mis cejas para pintarlas un poco de color blanco y que no se vean tan negras. Para ocultarlas un poco. Con un lápiz de color blanco lo voy a poner en el párpado móvil y no lo tienes que aplicar perfecto porque lo vamos a estar difuminando con el dedo. Para la cuenca del ojo vamos a usar esta sombra y no la vamos a difuminar muy bien. Para el párpado móvil voy a usar una sombra de color rosa. Usa tu brocha nuevamente para difuminar todo. Usando un delineador de color negro y una brocha o también puedes usar un lápiz, pues vamos a estar haciendo un delineado. Con un lápiz de color blanco vamos a delinear la línea del agua. Usa la brochita en donde le aplicamos pintura blanca y la vas a pasar por tus pestañas superiores. Con el lápiz blanco vas a bajar el delineado más abajo para hacer la ilusión de que tenemos el ojo más grande. Con el delineador negro nos vamos a hacer una nueva línea de las pestañas. Luego me voy a aplicar unas pestañas pero antes que eso voy a rizar mis pestañas. Para las pestañas superiores voy a estar usando estas grandes. Estas las compré por Ibi. Para mis pestañas superiores voy a estar usando estas que son un poquito más naturales. Para hacer eso lo voy a cortar a la mitad. Luego voy a cortar la mitad de la mitad en dos pedazos. Para aplicar estas pestañas las vas a voltear al revés. Usando este bronceador de NYC voy a hacerme un contorno en todo mi rostro. Usando la sombra nuevamente nos la vamos a aplicar en nuestra nueva línea de las pestañas. Casi se me olvidaba decirles que esto me lo apliqué antes que aplicarme las pestañas postices. Aplicaré un rubor en mis mejillas. Usando el mismo bronceador voy a hacerme un contorno en mi nariz. Puedes pintar solamente una parte de tus labios y lo demás de tus labios te puedes aplicar corrector para que no se vean. O también puedes pintarte todos tus labios que es lo que voy a estar haciendo. Espero que te haya gustado ver este video. Y recuerda que en mi canal tengo un video todos los miércoles que trata de belleza DIY. No olvides suscribirte para estar al tanto de todos estos videos de Halloween que estoy subiendo. No olvides poner pulgaritos arriba que me ayudarían bastante. Y nos veremos en el próximo video. Bye. No olvides suscribirte al canal.